Bueno, empezó a grabar esta güey, ¿eh? Hola, buenas tardes, me llamo Yagnel Me llamo Yagnel Yagnel Y nada, vos gente, estamos... ¿Ah? Dijo, la perra, ¿qué está haciendo acá? No sé Escribe en el medio que va para el otro lado Mira, queda para el otro lado Kayle, deja de trolear, por favor Eso, eso, para arriba Mira el moncolito Acá Por aquí Oye, ¿y el gringo? Genial No, voy a retrasar, culiado, güey Y la voy a ir para allá A la güey, a la güey A la güey, a la güey No ¿Puedes ir a leer el chat, por favor? Ya, eh, cuando subo el video, cuando subo el video lo voy a ir Esta bala voy a subir a un que perdamos, güey En serio, güey Fue muy épico el inicio ¿Quién me ha salido? ¿Dónde vas a ir con churumare? Yo no puedo hasta ir con la almohada Gracias Belko, anda tú Pero lo agradezco Crucio, mira, cuando vea ahí el video Vaya a entender de por qué chucha Estoy con minion de menos, ¿ya? No, weón, no me interesa eso Estoy preguntando por qué chucha no hay en medio ¿Ven a ayudarme, pues, weón? No, acepto, por favor, tiro Oh, que soy weón, no me puse la Valkyrie a nivel 2 Vale Bueno Buena ¿Veis? Mi ayuda le sirvió, weón Lo sabía, así que tratar bien a los weones Repor el culiano No, 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 no cá пу Luther No, 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 no No, no, no No, no Hola amigos del canal, soy Ragnel No, Crucio no No, si, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver Lo voy a ver, lo voy a ver, si Voy a ver, voy a ver Oh, esta hueá que es memorable Esta, puta me perdí todos los putos miles Guárdala por favor Menos mal que no falla el Warvein Oh, hola gratis ¿Quién es jungla Kha'Zixxu no? Si No ¿Caché que uno siempre pregunta al jungla de final? Siempre cuando te gankeas se chucha Ah, verdad que era Kha'Zixxu Ojo el daño loco Bueno, vamos Vuelo Ahí estoy yo Pero hijo Uh, le pegué al del dedo No tengo maná ¿Qué? ¿Por qué flachaste? La tensión yo creo No tengo maná No Pégale No tengo maná, no tengo maná 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 No No podés No podés vaquear en frente de sus caras, po' guárdala Esa guárdala se hace, po' No 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 Se supone que tienen que ayudar me digo yo ¿Qué fue? Somos un equipo, parece No No En serio, vaqueaste en frente de ellos, guárdala y ellos se tiraron a por A por mí, guárdala Ah, ya hueá triste, man Struggles, loco, Struggles Me lo llevo, me lo llevo Eso no se hace, man Me voy a abandonar No, anda a ver el dragón Mira tú Anda a ver el heraldo What? Todos estaban por acá No Oye, la manza caga aquí, guárdala Puta el agua ya, guárdala ¿Puedo decir? No, 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 no No Bueno Si no, ¿qué hago esto? Bueno No 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 ay la hueá estúpida hueón ay que triste hueón volvió con cuatro pociones este concha a su madre hueón Ay, la voy a triste, güey Pero Pero Uy, la velocidad de ataque a esta huevada es una mierda, huevón Cada golpe lo hice cada dos años, huevón O sea, yo igual quería mi jungla, huevón No ¿Cuál eres Timo, huevón? ¿Tenís todas las herramientas para gankear, huevón? La mina ahí me ayudó Yo ayudé, yo ayudé a la Kale a encontrar el camino, huevón No hay huea más ultrubista que yo veo así No hay huevón Cuando veis la huevada de video Lo voy a entender Lo voy a entender, ahí veis a ver chucha Puta, ya es lo gankeado, huevón No hay huevón No hay huevón Que no hay huevón ¿Qué? Julián y se muere, huevano. El ping es tu amigo. Quiere lo como era a ti, ¿casa? No, eh. Dale amor. Dale, mira. No pienso pasar por medio. Escucha, ¿por qué me queparado? No, no, no. El daño. Espérate, espérate, espérate Fíjate, lade los platos, date mierda No, voy a guardar ahí Uhhh El Daryl no tiene mis platos ni también Pfff Ya Ta guardando ahí, tío Hacela Te vas a reventar, we Looooool Que retraso, weón, demasiado Y la caen No te compro, weón Y tengo 0 de AP, weón Esto es triste, weón Si, weón, es triste, weón Esto de verdad es súper triste, weón No, weón Me importa un pico O sea, que me importa un pico si salgo 0-20 con este personaje, weón Pero esta partida se sube, sí o sí Y la gana me está mirando así que le pasa a este pobre, weón A mí me importa un pico llegar a 47 minions minuto 13 Me importa un pico, en serio Eso murieron a 26 No, en serio me importa una reverenda, weón Con lo que pasó al principio, ahora esto ¿Qué sigue, weón? Un pentamiro No sé a qué va a seguir, weón Me va a quedar la caca aquí Ya, controla Ya, quiero farmear, loco Tranquilito, ¿ya? Es que te veo así, no hay ganas de pegarle a los pies, weón Si, weón Es como, no lo necesito, no lo necesito Claro, se fue ramíro Lo necesito Cuidado, negro, corre porque iba para arriba, eh ¿Quién? Es casi Puta, me dató con el gancho No, no No me mató Qué weón, eh Oh, oh, buena Oh, hasta luego Ah, no, pero Buena, buena Qué atroz esta, weón Oh, en serio, weón Oye, cual Corky no lo... No lo piqué hace millones de años, weón Yo como maestría dos con esta weón, tres No me acuerdo, weón La caída es más mala que la chucha Ahí lo vio que hay Oh, a uno Buenísimo Corre, corre, corre Dale, buen Puta la wea No tenía para donde arrancar sin Puta, ¿por qué el timón no está, wea? No repobras esa wea Mira esa rata culea como anda por ahí Wea, es que Tengo que desquitarme con alguien, lo siento El buen tanqueo es finito así, negro Ay, qué bueno, ahora le voy a tirar Uy, pero qué le pasa a ese sed Me agarró Con la trampa ahí mismo Es que tenía, no tenía ni un sed Es que tenía, no tenía ni un sed El dario mía, iba bajando Aaaa, K6 ¿Para qué se tira ahí solo? Porque quiero, ¿qué es esto? No, es que me da la misma wea ya Vamos a poner otro lea, hermano Por tu pico Por el hecho que yo le he llevado al tío en Minions Por eso, haciendo esto Eh, a todo esto, ¿por qué chucha? Ya hay tantos Minions Para el chubo Si, aguantalo Una vez ahí tenés que hurtearlo No vas a cagar Estoy solo así Cuando esté así, weón, hurtealo Si el weón se come un torretazo No estaba al rango en la torre Si, weón, le pegó dos torretazos en la torre Eh, el tío jungla Tiene un dragón de tierra Yo ahí Estoy acá arriba Yo veniendo a la torre Ok, las torres están llenas Todas las torres culias Menos la de vos ¿Hay un torre chacho? No, moléstalo Mira, mira, mira Tengo que pegar, weón Espérate, espérate, espérate No Te vas a ganar primero Te vas a matar Ah, ya ¿Y sigue muriendo abajo? Sí, tú ¿Qué onda la verdad? Poden de ganar por lo menos Por weón Primero gana, cámbiate la baratita Tercero, quinto Eh, participa, weón No hay participación Ni una weón aquí abajo Es que, nada, o sea Pero si usted, weón Cada vez que yo miro Weón, están palpitos, weón Loco No te dedicas ya a farmear Cada vez que veía un weón Peleais No hay No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ahora? es que el war loco ahi estamos ah ya es que se volvió invisible entonces el war cuidado hana bueno estan todos ahi si si se nada no me lo llevo yo voy a todo ahhh ahhh esta la chucha pero ya cruce ya si 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 ya pero es que cada vez que muero esta ya ahi esta ya ahi para decirme no se como que necesito ayuda con los super minions pum quack por o no que que ¡Vamos! ¿Los pajaritos los tenis? No, nos ocupemos el daño No, no tenis Claro, cuidado Tengo el alzabet No, no hayan vuelos, casi se los ponía a todos Que cabrón Hasta luego Venga, no me voy a probar, ¿por qué te arrancaste? Medio Putan agua No, lo voy a mandar a cagar Una huelpiola Les falta penetración de armadura El Velcro se lo raja, po hueón Por la marca El Corfi también pega caleta, po hueón Pero está para los asesinos que hay Casi expo, hueón, o sea De una Q que te pega como 900, hueón Es mucho, hueón Ahí está el hueón Le dio el GA de nuevo ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, nice! ¿Puchemos medio, guón? Si no vamos a agarrar esa mierda Alguien le pegó a esta, hueón Igual es que así le mete Q de como de 1500 a ese wey a dragón, po, guau Ha salido el tal Ya, y... Tengo ruido, po, guau, cho Dragón de las montañas, las pelotas, mira ese, guau Pero regalé, po, guau Dueee, hueón Sale Q, sale Tuve que gastar la heal y el tiro la barrera y toda la juega Eh pues yo amigo Un tiro inhibidor igual, güey ¿Qué se guanea el malo peleador? Me distrae Mejor para nosotros que se peleen Mejor que se peleen entre ellos, pues, güey Mantengan guardiado al dragón Y el varón, güey Dario es culeado, me falta, güey, para poder matarlo solo Quedó en la pitida y el buen se gileó mucho Sí, güey Está el C.D.I. Yo con el mal fight me hago el dragón solo Vamos, mal fight, dos manos ¿Cuándo? ¿El dragón o el varón? ¿El varón? Me dijiste dragón, pues, güey Güey, pero muévete Sí, sí, sí Pero es chiste, si yo no soy el que se equivocó, pues, güey Hay que sacar este pinco Mira el Dario Ya, por acá Me llegué el rojo ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sale de... Eh... ¡Molesten acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Bueno... ¡Noooo! Se lo llevó porque se metió el Lucent Pero ustedes nunca llegaron ¡Oh, LUL! ¡Asesinato doble de quién! ¡What? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la mía! ¡Cagados los minions en estos, güey! ¡No! ¡No! ¡Estoy bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Que con toda la ulti! ¿Me puede hacer un huracán? ¡Pff! ¿Quién me la volumen, coño? ¡No! ¡Qué tanqueada nada más, cagar! Cuidado que se va a quelear No estás a rango Salgan po No, no Dante Espera lo mínimo Deja recuperarme Me voy a pase Porque si nos matan van a perder Oh, me mató La geometría, loco Váyanse Está muerto Y el tipo culiablo Ay, qué asco Eh, por qué Eso de escribir en alt, ¿cachai? Como darle ventaja al otro equipo Es como, oye, por si acaso Nosotros somos malos No sé, hay que hacerme ultimate y te muero ¿Qué? ¿Qué tenéis? Sí, puede ser tono de género No me faltan dos gambas para el que Sáquese la cumpla, pues mejor Ahora le ganaré al... ¿Qué tenéis? Puede, a ver que sí Me siento bien Se está pasando lo mismo de nuevo con el audio, ¿no? Ah, ya ¿Pero se escucha el agua o no? Sí, no, porque de repente fue como que... Ah, sí, sí, sí Es que da... Da tirón en la... Del wifi, weón Como que... Que queríamos ver bot... ¿Qué te pasa ahora? ¿Te dijo el oro? No Vine a poner un ward por si quieren hacer backdoor, weón Pa' tirar TP Tengo más penetración de magia que la chucha, weón Ya yo voy a limpiar aquí, ahí está el Darius Negro, y si te venís pa' acá A tanquearla, weón Rompan el ward Huevo, el dragón me te impide Ahí el otro, ¿no es todo? Ya, acompáñen a... Estoy muerto Negro, podí tirar TP Rápido Lo hubieras tirado antes, sí No gasté lulti en esa hueá No tengo lulti, weón Lo gasté en el... Timin Timin Nos van a ganar... Crucio Oh, LOL Uh, reventa... Si Ah, bueno, ya fue que yo maté al Kha'zix Nos mataron Hay cuatro hueones muertos Ya recario ¿Y a mí qué? Ah, verdad que está roto y... Están todos... Están todos los demonios muertos El Kha'zix ¿Cómo murió? ¿En qué murió? Ay, ay, ay Primero... Mira... Mira el daño, mira el daño, mira el daño Que estúpido, weón Que estúpido, weón Igual es difícil calcular el rango de la Q del Dario, weón Si fuéramos coreanos, weón Si fuéramos coreanos, weón Esquivaríamos todas las putas Q del Dario Voy a sacar el rojo Ya, patrano No sé, yo me confundo con el... Con la distancia, weón Vamos a puchar todo, weón Vamos a puchar todo, weón Sí, pónganse a puchar Hay gente que sube a diamante con un solo personaje así No, 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 no Lo hace solo No, aah... Es lo que toca Puchén, puchén top, puchén top, puchén top, puchén top Para que se despuchean las líneas, porque ver, el ser napka Voy a dejarte un ward negro, una Kayampa ya para que el tp igual si el tp escuchen acá yo tengo 3 minutos de cd si yo estoy acá estos no van a poder ganar miren Lucian viene por al lado, vienen todos así que escuchen rápido ya, back in, back in, back in ah, los mataron buena, no me mato bueno me mato el K6 negro andate no, si no se puede ir el negro pero que dure lo máximo que pueda ooooh ese gacho mira 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 el tío mira la kill weon no puede jajajaja qué asco el puto tp eso está demasiado broken digo yo la kill como hace tiempo weon jajajaja ¡Nyeee! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un truco perfecte! ¡Qué preparado! ¿Nasís solo gringo? No. No. Me compre elixir de brujería, guau. ¡Solo 11 y voy pa allá! ¡De las dos quedas! Buen camino, Walmatrix. ¡Solo 11 y voy! Ya vamos. Eh... Jonas. Valeo. Voy. En dos minutos tengo la Valkiria. Agua, rápido. Casi. ¡Mira! Ahora se arranca de mí el culiao. ¡Voy steaming! ¡Lol! Le quitaste el... No, no, sale de ahí. ¡Lo reviento, güey! Ya, negro. A la torre, a la torre. No, no. Ah, te están pegando los minions. Cuidado. Mira, el casi. Mira, el casi. Ese guón va a ganar. Nos rompe el inhibitor y gana. Neyro, hace tiempo no? Te está pegando la torre, sí. Te va a matar. Quédate cerca de los minions. Te van a matar. Neyro, gana. Neyro. Ya, ándate. Ándate, ándate, negro. No te podemos perder. Tira ulti. Si podí. Tira ulti. Tira ulti. Tira ulti. Tira ulti. Bueno. Le rompí la torre. Cabrón, me pueden reportar al final de la partida, ¿no? ¿Por qué? Eh, no he vendido la doran. No, no. No, no. El, 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 el GA. Y el elixir de brujería. Un minuto, guón, para poder estar online o no. Online? Viva. Yo quiero que no me lo voy a matar. No, no, no. No, no. Sale de ahí, 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 sale de ahí. Oh, está buena la partida. Sí, 51 minutos la wea. Va a venir un culeo y lo voy a arrasar, po. Puta, el culeo que no viene. Ahí viene. La wea cochina. Miren, miren el culeo. Mira, mira, mira Buenísima Uy, yo estaba FK avanzando, güey Ganamos El Inivior está una caga de vida, güey Ahora sí Vamos a ganar, pues, van a pegarle a la güey Y Teemo no muere por el láser de la fuente, ¿cachai? ¿Cachai? Teemo wins ¿Gané, pues, qué güey? Teemo culiado rota Mi Wigil la rota, pues, compa Fragmento de llave De nada, cabro Yo voy a sacarte caja porque a mi todavía no me parece Ah Saqué caja y yo no fragmento Hanna alcanzó nivel de maestría 4 Guardabosques Cachai, pues, nivel 4, pues, ni juego esta güey Fragmento de llave y... Y cajita, pues Casi, culiado Yo soy el único que sacó puro Fragmento de llave y me sacó caja Yo no sé... Es que ya tenía ahí caja con mal fight, po Cachai Poco carry, poneme poco carry No, muchas kills, poco cerebro, no más, po Ahí no más Cachai, 26 kills, po Salí positivo, weón Estoy feliz con esa, weón El Hanna sacó 15 kills La Caen sacó 16 kills Y el Teemo Easy Easy, easy Y el top Estuvo en toda Si, weón Y el Surbor Casi alcanza el top en kills Weón Tenía casi 500 Oye, tenía casi 500 de armadura, weón Después de 300 ya no escala la weá Pa' que te haces más armadura, weón Ve ese... Cacha, como si esta... Que pena Pero si esta... Oye, ponle saludos a Youtube, weón Saludos, weón Oye, esta va a ser una buena partida pa'l Youtube, ah Partida culiá, como dos años, weón No, menos mal que... Queda ligera la weón Si, renderizan en 1080, estamos culiados No, sale, termino en dos años más Claro No, no, si esta renderizá 720 esta vez Estamos pasado 84 años Va en 99% y se le parte el internet Si, weón Se empieza a volver como al Professor Croc Se me pega, se me pega el Vegas así Oh, es que tenía... Tenía que... Se me devuelve la weá Oye, tenía que... Mostrar todo el poder de ti, weón Si, weón Si, weón Y el altruismo del principio, cabrón Que ahí esta... Y ganaron... La gracia... Le ganaron a Colombia Me estoy jugando No ¿De que esta hablando? Sound muted Bueno gente, espero que les haya gustado Y nos vemos... Después con más Show show No 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 No